Fueron desarrollados con tecnología de última generación para inmersión total durante tus juegos. La construcción de los headsets se destacan por la comodidad, la gran calidad de sonido de los parlantes y en el micrófono aumentando tu capacidad de respuesta y reflejos durante cada juego. Para los que son gamers, esto es lo máximo. Seguimos en Instagram con arroba cuantas CD. En serio les digo que a los gamers del equipo Launchpad.